muy buena gente pues aquí os traigo mi segundo vídeo de pesca con la gopro este vídeo se grabó un par de semanas después de subir el vídeo de la corvina pero por condiciones personales no he podido subirlo hasta ahora ese vídeo fuimos tres compañeros que decidimos ir a pescar aguas de cádiz con la embarcación de mi padre son aguas que desconozco aunque tengo embarcación ahí porque la pillar las condiciones de visibilidad son muy complicadas y prefiero e intentar tirar a rumbo fijo a aguas limpias y no jugármela es un vídeo bastante largo con lo cual he intentado casi todos son bajadas efectivas con con pesca pero bueno excepto un par de ellas e intenta cortarlo lo máximo posible casi tocando el fondo y enseñar enseñar pescado y listo pues para ponerlo en situación pesca en embarcación tres compañeros aguas desconocidas sin puntos marcas nada decidimos ir un poquito a la aventura coger unas cartas náuticas mirar los fondos un poco costeros cercano y con ello vimos un bajo en el que hicimos toda la jornada de pesca desde por la mañana estaba al atardecer que levantaba desde unos 16 18 metros máximos que no los tocamos a unos 87 metros lo máximo que tocamos ese día fueron 13 y una pesca muy cómoda con unas condiciones de visibilidad increíble y bueno no se dan grandes capturas pero un buen pie ceo y bueno son buenas imágenes creo que está entretenido así que con toda esta chapa vamos para el agua que ahí se ve todo mejor no y vamos viendo mojadito por lo menos que hace mucho calor ¡Vamos! Como ya he comentado, el vídeo es bastante largo y esta es mi primera captura, tras muchas esperas, sin éxito, sin ver nada, mojarrita y poco más muy poca vida en esta bajada me entra una dorada al lejos, como podéis ver, que en cuanto se percata de mi presencia, desaparece y se me queda esa horta rondando y decido que sea mi primera captura desde superficie veo como un Zargo Burgos se encueva en esa laja así que decido bajar, acecharlo un poco y hacer puntería con el inverter que me hacía falta coger esa hortura y sintiendo un poquito ese fushi en esta bajada veo un canal desde superficie claramente con las dos lajas y el fondito de arena en el medio son zonas de paso de peces y decido hacer una espera ahí bajo visualizo un poquito las cuevas por si hay alguna sorpresa veo que no hay nada y me pongo a favor de la corriente la corriente dándome por la espalda a hacer la espera veo más vida por mi popa por mis aletas que en la posición que me coloqué para la espera cuando no hay marea a veces es complicado saber por dónde te va a venir el pescado y nada en vez de levantar el fondo y colocarme de nuevo lo que decido es curvarme el cuerpo y hacer la espera con orientación hacia atrás eso realmente me afectaría al hacer una larga apnea porque no estoy tan cómodo como estirado y en la posición original pero bueno al final fue para nada porque me apareció esa hurtita por donde debería de haberme entrado hice un poquito el tonto y bueno le pegué un tiro porque la horta es un pescado bastante confiado y y se fue poquito a poco de nuevo desde superficie a la caída visualizo un banco de borriquetes de buen tamaño que vi que había una laja y que se iba en cueva en cuanto les bajase y descargué el fusil al máximo y quería probar a ver cómo disparaba el inverter pero no vi ningún disparo claro y simplemente os dejo la imagen de de una cueva preciosa con con vida en esta ocasión vi un zargo burgo de nuevo desde superficie que se encuevó en estas en estas piedras y descargué una goma porque el inverter tiene mucha fuerza no es un pescado para roqueo pero era el que tenía a mano no tenía ganas de ir a la embarcación y bueno decido disparar tiene doble aletilla así que tengo que tener muy claro el disparo además era una zona bastante complicada y bueno ahí había dos zargo burgo uno más pequeñito y otro atrás más grande que quería el grande y volví a bajar para pegarle un disparo más certero porque no lo veía claro y no lo veía claro y no lo veía claro y no lo veía claro lo puedo recuperar lo puedo recuperar sin problema y nada ahí os muestro el pescado En esta imagen os muestro un gran dentón, que se ve la sombra, que vi a media agua desde superficie y no pude ni acercarme a él. Como propio consejo y también para ustedes, ya que es público, os comento que estas situaciones se dan muy a menudo y a mí no es la primera vez que se me dan. Cuando queremos grandes piezas, grandes depredadores como ese dentón, corvinas, limones, tal, debemos de ir a esos peces, no a lo que venga. Con lo cual, si vamos disparando, como en esta ocasión, a Zargo, Burgos, a Borriquete, Hurtas, tal, el pescado ya está nervioso y los depredadores, los grandes depredadores se van a acercar mucho menos y es más complicado encontrarlos. Yo pensaba que no íbamos a tener la ocasión de ver eso, pero sí, y vi que mi pesca no fue totalmente selectiva en este caso, pero bueno. Todas las tallas eran respetables y hay días para unas especies y otras para otros. En esta ocasión era pieceo y me lo pasé bien. Aquí decidí hacer una larga espera para ver si ese dentón me entraba. Estaba cubierto ahí en una laja y hubo mucha vida. Ahí aparece un buen borriquete que casi me pienso en dispararle, pero no. Y ahí también me entra una jurela, pero que estaba esperando ese dentón que jamás entro. Como esta espera, recuperando y volviendo a bajar unas 10-15 veces más. Sin éxito, solo me entraba pescado pequeño. Decido volver a la técnica del acecho, abarcar más zonas y veo un buen banco de borriquetes de buen tamaño que les bajo y les realizo un acecho. Y poco antes de tenerlo a tiro, me veo como una gran bola de borriquetes, viene hacia mí y comienzo a hacerle la espera. Era un gran banco con unos ejemplares de buen porte. Que decidí quedarme con la imagen y no disparar a ninguno, puesto que la visibilidad era muy buena, se veían confiados y no se iban a ir muy lejos. Así que preferí hacer la espera, a ver si me entraba algo mayor. Y ver hacia dónde iban, cómo se comportaban para posteriormente ir a pescarlos en siguientes bajadas. En la siguiente bajada, con el banco un poquito más disperso, decido enfocarme en un buen ejemplar. Y hacerle un acecho a la caída. Aquí veo otro borriquete del mismo grupo, que es en cueva. Y decido descargar el fusil al máximo, solo con una goma. Y probar su versatilidad de nuevo. Traje ese último borriquete sin darme tiempo a cargar del todo el fusil, con una goma descargada me pasa una hurta por abajo que le pego un disparo a la caída. La pesca a la caída para mí es bastante complicada. Casi el 90 y pico por ciento de los disparos suelen ser fallos. Pero concretamente este día y con este fusil, sin corriente ninguna y tal, casi todos los disparos fueron efectivos. Aquí en ese cascajito que me encontré esa hurta, pues bajo de nuevo, le llamo la atención rascando el fondo. Y a ver si entraba alguna más. Normalmente cuando hay hurtas suelen haber más hurtas, suele ser zona de hurtas. Y efectivamente me he entrado una hurtita. Hemos visto que es zona de hurta, así que de nuevo una última bajada para ver si consigo otra captura. No sé qué tiene este pescado, pero una vez, a mí me pasa desde luego y conozco a muchos que también, que una vez que tenemos una hurta y sabemos que estamos en zona de hurtas, lo único que queremos son hurtas. Es un pescado de alta calidad culinaria y la forma creo que tiene de entrar, la confianza con la que aparece y casi siempre son tiros certeros en un pescado que es complicado fallar. Creo que te da esa confianza que nos llama a todos muchísimo la atención. ¡Suscríbete al canal! Tras esta última captura viene el final del vídeo con la última bajada en el fondo de los 13 metros. Es un fondo en el que había muy poca actividad, solo veía salmonetes y andaba buscando buenas piezas ya porque ya tenía bastantes capturas. Haciendo esta espera, tras muchas otras sin éxito, me veo una hurta de buen tamaño, la mejor que he visto hasta el momento, que se queda lejos, intento acecharla un poco, veo que se asusta, aún tenía bastante apnea y decido volver a pararme, llamar a su atención a ver si vuelve a entrar. Efectivamente, vuelve a aparecer, mucho más desconfiada, a bastantes distancias y no le estaba apuntando en el sitio, así que decido pegar un tiro un poquito instintivo y lo fallo. Pues con esto y unas imágenes de la pesca completa, hemos acabado el vídeo. ¡Hasta la próxima! Y ya estoy editando el siguiente vídeo de doraditas encuevadas. ¡Un saludo!